Desde nuestro sindicato, desde la TURC, como todos los años vamos a conmemorar el Día de la Mujer. En esta oportunidad lo vamos a desarrollar a la actividad acá en la universidad, en el Departamento de Arte. Va a ser este viernes a las 11 de la mañana y bueno, por supuesto quedan invitadas todas las compañeras. Vamos a, como todos los años, a reunirnos para poder estar, digamos, charlando. Y a su vez va a haber una disertación y en esta oportunidad vamos a invitar a Claudia Harrington, que es docente de nuestra universidad y también vamos a contar con la presencia del ex juez provincial, Oscar Testa. Y bueno, la idea es charlar un poquito respecto de todos los derechos que tenemos, que hemos conquistado y también por todos aquellos por los que seguimos luchando, bajo el lema de que, bueno, derecho que no conocemos es un derecho que no podemos ejercer. Entonces, bueno, en ese marco hemos tratado de, digamos, de coordinar con estas dos personas, con estos compañeros, para que vengan a contarnos un poco cuáles son las herramientas de las que disponemos como mujeres en los distintos ámbitos de la vida, ya sea en la vida universitaria, con qué es lo que contamos y también fuera de la universidad, digamos. Así que bueno, estamos expectantes por esta actividad. Y justamente, ¿cuál es la importancia de generar estos espacios de discusión, de reflexión y debate en el ámbito laboral? Bueno, personalmente creo y creo que también es un poco lo que como sindicato nosotros queremos ir desarrollando y dejando. Siempre es muy importante, ya sea la capacitación o el encuentro entre el conjunto de compañeras y de compañeros que nos reúna para seguir aprendiendo y sacando conclusiones y debatiendo sobre los distintos temas que existen en la sociedad. Por último, Jorgelina, ¿está previsto algún permiso especial, un azueto para facilitar la participación en esta actividad? Justamente, en el día de ayer ya presentamos la nota en rectorado para que se dé la autorización desde todas las áreas de la universidad para que todas las compañeras puedan asistir. Así que bueno, todos los mecanismos administrativos ya están activados para que así ocurra. Así que bueno, es este viernes a las 11 de la mañana en la sala de arte, en el aula de arte, así bueno, las esperamos a todas.